Imagina que un día vas por la calle y voltas a ver un parque. ¿Un parque? Y de repente tú ves a alguien que conoces, alguien que ya has visto antes. Ok. Entonces, pues ya, no le das importancia. Tú regresas a tu casa y le cuentas a tu familia y le dices, mira que me encontré a Juanchito en el parque. Ok. Entonces de repente alguien te dice, ah, qué curioso, yo también me lo encontré. Pero me lo encontré en el parque de hasta el otro lado de la ciudad. Y entonces cuando los dos se ponen a hablar, descubren que vieron a la misma persona, al mismo tiempo, en dos lugares completamente distintos. Ok. El día de hoy, Esponjoso y hermanos de la oscuridad, voy a contarles la misteriosa y aterradora historia de Mateo Vicente Musito y de cómo construyó la Capilla del Diablo. Para ponernos en contexto, Esponjoso, vamos a situarnos hace unos más de 200 años. 200 años. Y vamos a irnos a Izúcar de Matamonos. Que para quien no sepa dónde está Izúcar, Izúcar está en Puebla, que es donde nosotros vivimos, y más específicamente en el país de México. Y para que conozcas más a este señor, Musito, él fue un hombre muy poderoso, tuvo muchísimas tierras en Izúcar, tenía puestos importantes, pero así nos remontamos a su historia por ahí del 1760. Él nació en España y era hijo de Fernando y de Magdalena. No sabemos exactamente cuáles eran sus puestos o a qué se dedicaban, pero pues ya podemos suponernos que eran como aristócratas. Él tenía 15 hermanos. O que por lo menos hicieron algo como para llegar a tener esta posición. Matamonos está una hora de aquí. Ah, sí. Bien cerquita. Bien cerquita, ¿cierto? Lo curioso con él es que tampoco sabemos exactamente cómo fue que terminó llegando a Puebla, pero como las cosas funcionaban en ese tiempo, podemos suponernos que a lo mejor le dijeron, te ofrecemos tal puesto y tú te vienes para acá, pero pues tienes que dejar toda tu vida en España y te vienes, ¿no? Sí. Porque él llegó acá, llegó a Puebla, a México, y aquí es donde conoció a su esposa. Su esposa sí era poblana, de Puebla a Puebla. Y aquí es donde se casaron. Y ya se mudaron a Matamoros. Y después se mudaron a Matamoros, sí. Pues está. Pero aquí es donde las cosas se empiezan a poner aterradoras. Ok. Porque se cuenta que este señor, nuestro querido musito, consiguió su fortuna haciendo pactos con el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, esponjoso. La gente dice que él conseguía las cosas de formas oscuras. Por ejemplo, esta hacienda, que es la hacienda más importante que tuvo, y que es la hacienda, por cierto, en la que está construida la capilla del diablo, que vamos a ponerla por acá, poniendo una imagen. Y que tú probablemente ya viste la foto. ¿Se la viste o no la viste? No. ¿Nunca viste la foto? Esta es la capilla del diablo. Está como abandonada, ¿no? Sí. Y a eso llegaremos más adelante. Ah, no apagaste. Ah, no puede ser. Es una esponjosidad. Es una esponjosidad. Bueno, pues la gente dice que él tenía estos poderes oscuros, porque de hecho fue así como consiguió esta hacienda, y porque él estaba decidido a conseguirla. Entonces se acercó al señor que se llamaba Rebozo, o Raboso. Raboso. Se llamaba Raboso y le dijo, Oye, Rebozo, ¿qué te parece si tú me das esta hacienda? Te la pago. Tú dime cuánto quieres. Yo la pago. Yo caí a los fríos. Sí, yo te la pago. Ok. Y el señor le dijo, No, es que no quiero venderla. Pues es mi hacienda. Es mía. Estoy bien con ella, ¿no? Mi propiedad. Entonces, él le dice, Ok. Y justo después de eso, poquito tiempo después, todos sus animales se empiezan a enfermar de peste. Y se empiezan a morir uno tras otro tras otro. Oh, my. Y entonces, Se queda pobre. Rebozo, Rebozo no tiene dinero. Hay que venderla. Entonces le dice, Está bien, Si te la vendo, tómala. Y así es como él consigue esta propiedad. Así es como consigue la hacienda. Y no solo eso, él quería conseguir muchos más terrenos. O sea, él era considerado un terrateniente. Tenía tierras, tierras, tierras. Incluso era considerado como, pues el rico de España, aquí en México, ¿no? Él tenía muchísimo dinero. El señor Vicente. El señor Musito, sí. Musito. Musito. Sí, Vicente Musito. Él incluso quería conseguir todavía más tierras. O sea, ya tenía cinco fincas, ya tenía un montón de terrenos. Quiere más. Pero él quería incluso comprar la laguna del pueblo. Oh, my God. Algunos dicen incluso que sí se concretó la compra-venta y que sí se había hecho. Otros dicen que no, entonces no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que la gente sí estaba como enojada. O sea, la gente sí decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué este señor, si yo tiene tanto, quiere tener cosas que no le pertenecen? ¿No? Que es de la comunidad, ¿no? Exacto. Justo así. Y llegamos al punto en el que se pone más aterrador, porque es aquí donde él va y construye la capilla. O sea, él nada más la construye dedicada al malo. No, él construye como tal la capilla. Y dice, hasta donde nosotros sabemos, él tiene puestos religiosos, tiene una posición como importante en la religión, ¿no? Sí, esa como... Eso es lo que sabemos. Sí, sí, entonces él construye su capillita y la gente dice que todos los días, sí o sí, va a su capilla a rezar. Pero lo curioso es que nadie, además entra, siempre va él solo a la capilla y que cuando los peones se empiezan a acercar, como pues para curiosear, a ver cómo está la capilla por dentro, porque por fuera se ve bonita y a ver cómo se ve por dentro, adentro solo hay sillas, varias sillas y no hay ninguna sola imagen, no hay ninguna figura de un santo, no hay absolutamente nada. O sea, está vacía. Vacía, solamente hay varias sillas. Ni positivo ni negativo. No. Pero entonces, ahí es donde la gente dice, esto está muy raro. Él está hablando con alguien más. Él está haciendo tratos con alguien más y por eso es que se está haciendo rico. Porque además, cuando él construye esta capilla, tenía 20 años. O sea, oh my god edad. y ya para ese punto, ya tenía super hacienda, ya tenía super tienda, ya tenía super tierra, ¿no? Entonces la gente dice, este muchacho está muy raro. Bueno, y sumado a esto, la gente dice que él tenía dones extraños, dones oscuros. Lo veían dos lugares al mismo tiempo. Entonces, algunas personas, de repente lo veían en la hacienda y de repente dicen que lo veían caminando por ahí como solo, misteriosamente. Como que su alba estaba dividida, como un horrocrux. Sí, es algo que se llama bilocación. Bilocación. Que es, ellos dicen que es como algo parapsicológico que permite estar a dos personas al mismo tiempo, en dos lugares distintos. No, ¿a una persona en dos lugares distintos al mismo tiempo? Sí, capta el punto. Y se dice que esto o es, se le atribuye como a personas muy santas o a personas que tienen tratos oscuros. Ok. Entonces la gente también dice que de repente lo veían regañando a los peones, o sea, como a la gente que trabajaba para él, o que lo veían en la hacienda. Pero si te das cuenta, también siempre parten de que lo ven en la hacienda o lo ven en alguna otra parte. Al mismo tiempo. Exacto. Exactamente. ¿Tú querías con ese poder? ¿Yo? Ir a comprarme unos chicos. Bueno, tú y en los comentarios. Ah, si ustedes querían. No, yo creo que trabajaría el mismo. Por eso no tenemos ese poder. Ajá. Perdón. O sea, yo trabajando en el reverso al mismo tiempo. No. ¿Tú querías? Yo. No sé. No sé. Tengo que averiguar cuáles son las condiciones del poder. Ok. O sea, qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Ah, muy específicos. O por ejemplo, si atrapan a una persona, a una parte de mí, ¿qué le pasa a la persona? Desaparece, o la otra es la que desaparece, ¿no? Porque definitivamente lo sería para espantar a la gente. Para hacerme viral. Pienso que es un poco como en Piggy. Cuando ves que... Cuando duplicas y... La parte, la pregunta es a qué parte atrapan, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. ¿Por qué tal que te meten a la cárcel? Sí, porque de repente tú, o sea, vas caminando por ahí. ¿De quién estarían metiendo? Y se hace como que te mandan atención y te graban y de repente, ¡pap! Desapareces. Bien divariados nosotros. No, Michael Jackson. No, ya. ¿Cómo Michael Jackson? Eso hizo en un show de... pero eso fue... Era de Super Bowl. Sí, 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 era un doble. Sí, sí, sí. Pero pues sí, se entiende. ¿Y qué tal el señor tenía un doble? ¿Qué tal era Michael Jackson repetido? Bueno, nunca sabe, nunca sabe. Hablando, bueno, esto te lo cuento. Pero sí estaba raro el señor, porque eso de la capilla y cosillas así, que no había nada. Sí, está como suspicious. Y es que se pone más escalofriante conforme seguimos avanzando. Pero, bueno, antes de esto, esponjoso, yo quería contarte, normalmente nosotros, como que escuchamos leyendas y tú dices como, ah, pues esta persona a lo mejor sí existió o no, ¿no? O sea, como que siempre es como, puedo ver que sí, puedo ver sí o que no. Pero, en el caso de Musito, sí existió. O sea, literalmente, hay textos, ajá, porque, de hecho, documentado, participó en uno de los eventos más importantes de México, que fue la independencia. Oh my God. Y para darles un breve contexto de que la independencia, de que fue la independencia, fue un movimiento que comenzó el 16 de septiembre de 1810, bueno, el 16 en muy tempranito, digamos, muy, muy, muy temprano. el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, por ahí. Exacto. Y lo comenzó Miguel Hidalgo, que por cierto era un padrecito, y este movimiento, lo que pretendía ya como... Un cura. Un cura, un cura, sí. Este movimiento buscaba la separación de México, del dominio español. Del dominio español. Duró algo más de 10 años, un poco más de 10 años. La independencia. Aunque claro, hay cosas que todavía se siguen. Porque el dominio español... Sí, no, eso fue hacia atrás, mucho más, mucho más. Y, bueno, estas fechas en las que aquí en México, nosotros comemos como chalupas, musoles, y cosas, ¿no? Sí, comida bien sabrosa. Sí. Y yo a la independencia. Ajá. Ok, ya. Y dentro de la independencia, hubo otro personaje, que se llamó Morelos. Sí. Y Morelos, también fue un cura. También fue padre. O sea, se derrote. Sí, eso yo no lo sabía hasta que finí, se le chispoteó. No espoilé. Sí. Y me dijo, ¿sabías que, oh my God, él es un cura? Y yo, oh, no sabía. Porque de algo no sabíamos. Y me dice, oh, pero todavía no te lo tenía que decir. Y yo, ya, por eso no hay sorpresa en este video. No. Bueno. Pero ellos no lo saben. Ah, bueno, pero ustedes tal vez están como, ay, no sabía ese dotazo. Pero sí, entonces él te murió un cura. Y nosotros no sabemos exactamente si hubo un punto en el que Morelos y los hitos se hayan encontrado, ¿no? O sea, no hay como algo como registrado de los dos y conocieron algo así. Entonces, no sabemos si en algún momento se encontraron. Pero nosotros eran, sí, pues como, ah, bueno, Morelos, de la misma época, o sea, de los mismos días, ¿no? Exacto. Y Morelos, de hecho, fue conocido porque él fue, pues, general de la independencia. Jugó un papel muy importante, dirigió a muchas personas. ¿Dónde inició la independencia? ¿Dónde inició? ¿Por qué me preguntaste eso? Ay, no sabemos, no puede ser. No, no, muy lejos de aquí, en Dolores, Guanajuato. Ah, sí, sí, Guanajuato, sí, es cierto. Bueno. Aprendimos en la primaria, pero después de unas décadas se olvidan las cosas. Se olvidan, se olvidan. Ya pasaron siete décadas, imagínense. Bueno. Bueno, entonces, no sabemos si hubo un punto exacto en el que estos dos señores se conocieran, en que Musito y Morelos hablaran o algo así. Sí. Pero sí sabemos que en cierto modo existía un roce. ¿Por qué? Espera, espera. ¿Musito era cura o no? No. Ay, ya, ya. No, Musito. Gracias, se me olvidó. Musito tenía algún puesto importante en la iglesia, pero no era sacerdote. Sí, sí, era como que tenía tratos, ¿no? Exacto, exacto. O bien, o sea, no sabemos como si se conocieron, se encontraron, o si bien pudo haber sido que simplemente para Musito, pues, Morelos representaba como algo muy importante a la independencia, que iban contra sus ideales. Pero lo que sí sabemos es que Musito estaba decidido a terminar con la vida de Morelos. Oh my God. Es lo que él más quería. Incluso, mandó a construir con su dinero. Eso me refiero con que para eso aproveches la habilidad. Sí, pues sí. Él con su dinero mandó a pagarle a las personas, a los peones, a gente del pueblo, a decirle, oigan, vamos a hacer un ejército, yo les pago. ¿Y si tenía un gemelo? Pues no está registrado en la lista, al menos que fuera un hermano secreto. Ah, no hay así como nacimiento que haya tenido un gemelo. No, sí están registrados todos sus hermanos. Me parecen todos los nombres. ¿No es como qué? De acólito, de Star Wars. Él quería eliminar... A Morelos. Sí. Ah, como su enfoque principal mandó a hacer su mini ejército, él dijo, yo les pago, e incluso cuentan que se hizo un cañón al que puso de nombre, esto no sé si se iba a censurar, pero mata a Morelos. Un cañón de los que disparan balas. Sí, sí, sí. Él estaba dispuesto a eliminar a Morelos. Ok. Y entonces, él estuvo esperándolo hasta que ya tuvo su momento de encontrarse con Morelos. Sabía que se venía acercando, que iban a estar como cerca, en alguna zona de Puebla. Entonces, se entera de que él va a estar en Chautla, Chautla de Tapia. Ok. Y decide ir a buscarlo, junto con todo su ejército, junto con el cañón. Entonces, van y lo buscan, pero las cosas le salen mal a Musito. Ok. Y los terminan atrapando a ellos, los terminan... Del equipo de Morelos. Ajá. Pero ellos se echan a correr y se van a esconder a una capilla. Y en la capilla hay como que permanecen ocultos, intentando que no los vean, pero pues, terminan encontrándolos y entonces le hablan a Morelos. Bueno, no iba a decir le hablan, pero realmente no. Aquí un WhatsApp. Aquí. Se comunican con Morelos y le dicen, encontramos a Musito. ¿Qué quieres que hagamos con él? Y por eso yo siento que en algún punto, a lo mejor hubo algún... Algo, ¿no? Un pique, algo. Hay que... Sí, algo que generó todo este... Exacto. Y Morelos lo que dice es Fusílalo. Y a todo su equipo, o sea, todos los... Y los fusilaron. Ajá. Y él siguió vivo. Sí. Morelos siguió vivo otros cuantos años. Pero Musito, ¿no? O sea, Musito ahí es donde... Sí, es una habilidad muy interesante. Sí. Sí. Y justo esto, justo esto es algo importante. ¿Por qué? Sí, es como Piggy. Se atrapan al rea. El niño es saludable. Ya, está bien. No me pasas. Bueno. Pero la primera pregunta que yo me hice cuando leí esta historia y que pienso que algunos de ustedes también se la hicieron es ¿Por qué si este gran Musito tenía un pacto con el diablo se murió? Sí. O sea, se había hecho un pacto. Algo que tenía un pacto con él. ¿Un pacto oscuro? Pero eso no le iba a abrir mortalidad. Ajá. Pero o sea, porque la teoría que dice la gente, o sea, lo que la gente del lugar cuenta es que Musito hizo un pacto, como dices tú, para tener riqueza. Sí. Pero sí, no para tener vida o para ganar en la guerra. Incluso ellos dicen que en algún punto el diablo lo consideró muy soberbio. Incluso él, cuando se murió Musito, se reía. Eso es lo que la gente dice, ¿no? Así de oscuro. Oh my God. Oh my God. Y también la gente, ¿cómo sabe esas cosas? A lo mejor hay sueños o qué. No sé. Porque de algún modo tuvieron que haber visto o al ser malvado reírse. Sí, no sé. ¿No? Y de repente, pues alguien lo vio en alguna parte, o sea, o lo escuchó. Sí. Además de eso, dicen que en ese momento la esposa de Musito estaba esperando a su único hijo, o por lo menos que se tenga registro. Pero... ¿Cómo que es su único hijo? ¿Tiene 16 hijos? No, tenía 16 hermanos. Ah, 16 hermanos. Yo pensé que 16 hijos. No, él tenía... No, más bien tenía 15 hermanos. Él era... El 16avo. Ajá. No eran más chicos, pero estaba entre los 17. Sí, pero si cuentas eran unos 15 hermanos más el 16. Pero yo pensé que tenía 16 hijos. No, no. 16 hermanos. Pero ¿qué nos confundiste? No, yo no dije... Sí lo dije bien. Vamos a poner este teatro. Porque él tenía 15 hermanos. Iba a tener a su primer hijo. Al primer hijo. Pero pues su esposa lo pierde. Cuando se fueran más allá. Ah. Sí, después de que él es fusilado, su esposa pierde al bebé. Ah, ok, lo fusilan, pierde al bebé. Ella dice, pues vamos a vender la hacienda. Entonces la hacienda se la venden a unas personas que se dedican a cultivar azúcar, a cultivar caña. Con todo y la capilla. Sí, se la venden por completo. Y así es como termina la vida de un musito. Lo curioso es que en la capilla, y esto ya nos vamos como a historias actuales, historias de ya de nuestra época, ya no hace 200 años, sino ahorita también, la gente dice que en la capilla por las noches se ve como alguien está caminando por la capilla. O sea que anda por ahí. E incluso hay que ir. Algo, sí, está bien muy interesante. Bueno, no, mejor no. Bueno, para ir hay que pedir permiso porque es una propiedad privada. Pero en la capilla... Hay que hacerlo a Erwin B. Ya. En la capilla cuando tú... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la capilla cuando tú vas... Ah, sí. Tú decías hace rato que la capilla se ve abandonada. Y eso es porque la gente sí intentó volverla a una capilla religiosa. O sea, una capilla de San Miguel Arcángel. Ay, no le hagas. Sí. Pero, lo que pasaba siempre es que al otro día, cuando tú hoy ponían a un santito ahí, al otro día aparecía o hecho polvo o aparecía... Se desaparecía. O sea, ya nunca lo volvían a ver. Oh my God, es como un portal, como lo del conjuro. No sé, sí está como oscuro, ¿no? Entonces, ya dijeron como no funciona. ¿Y la iglesia no sabe si ha ido? Sí, no sé si la iglesia ya ha ido, pero lo que sí sé es que sí han ido como personas a hacer como investigaciones paranormales y cosas de ese tipo. Incluso cosas históricas, pero sí han ido personas, o sea, con sus spirit bugs y ese tipo de cosas. Y lo que dicen es que si alguna vez han estado en Izúcar, Izúcar es un lugar que se caracteriza por ser como muy calentito, ¿no? Ah, se hace mucho calor, muchísimo. Pero dicen que tú entras a esa capilla y se siente frío. Oh, no. Es otro clima completamente. Mejor no vamos. Sí, y ya como que viendo las fotos, pues yo creo que estar ahí en la noche y así, sí se ve un poco aterradorcito, ¿no? Además estás como en medio. Sí, tan solo de día se ve, se siente un poco como el ambiente triste. Se siente raro. Exacto. Y es que también se cuenta que todavía se ve a Musito por ahí porque lo que dicen es que los restos de Musito sí fueron enterrados en esa hacienda. Ok. No se sabe dónde, pero ellos dicen que está ahí, o sea que Musito sí volvió a su hacienda. Después de que lo fusilaron. Porque ahí lo fusilan en Chautla de Tapia y lo van a enterrar. Pero dicen que su cuerpo sí es enterrado en la hacienda. Pero no saben bien dónde. Eso sí es algo oscuro, ¿no? Sí. E incluso cerca de ahí hay una cueva, o sea, pero cerca es cerca, cerca. Está aquí la capilla y como que caminas tantito así acá está una cueva que se llama la Cueva del Diablo. Y en esa cueva de hecho hay un video muy interesante que lo dejaremos por acá en la descripción por si quieren ir a verlo. Donde un grupo de personas van y van con su Spirit Box y como para hablar también con... La Spirit Box es esta como grabadorcita que tiene distintas secuencias de radio y entonces de repente lanza como mensajes, ¿no? Ok. Entonces ellos hacen una pregunta y esperan que les conteste la entidad que esté dentro de la cueva del Diablo. Y les contesta. Ajá. Y tienen ellos como ciertas respuestas y aparte dicen que se escuchan como quejidos, que se escuchan como llantos de repente y si quedan grabados en el video entonces te quedas como... No sé, se siente raro, ¿no? O sea, como que lo ves y dices como extraño. Y logran meterse un poco a la cueva porque algo curioso es que hay murciélagos en la cueva. Entonces, si se meten demasiado pues no es tan buena idea porque hay un olor muy intenso que es por el desecho de los... ¿Murciélagos? De los murciélagos que se llama guano que lo usan como fertilizante pero hasta que está como procesado, ¿no? Por lo menos que es analizado porque de lo contrario pues puede contagiar enfermedades. Ok. Entonces como que no se pueden meter demasiado pero incluso como ya desde afuerita se siente raro. El ambiente. Ajá, el ambiente. Y pues bueno, es una cosa que esa es la historia del poderosísimo Musito. Tengo una duda. ¿Por qué el malvado este, el malo, como que veía a Musito como muy engreído, decías? Ah, sí. La gente dice que lo veía como soberbio porque él ya estaba como decidido a que iba a ganar la guerra. O sea, por él como lo decía. La pelea con Morelos. La pelea con Morelos. Él decía no, nosotros los podemos destruir como si nada. O sea, él no era pro-independencia. No, él estaba en contra. Todos sus ideales iban contra la independencia. Porque había nacido en España, ¿no? Sí. Y venía de parte de todo este... Sí, como esta ideología opuesta, ¿no? Porque eran como distintos. Ellos son los que estaban en el poder, entonces Morelos es quien nos iba a tirar. Exacto. Oh my God. Y de repente perdió y es como si el otro lo hubiera hecho malo, lo hubiera hecho como a propósito de aquí te acabas. Te fuiste. Pero entonces a lo mejor le dio su alma, ¿o qué? Porque si sigue vagando en la capilla. Sí, eso está curioso. Y una parte de mí siempre dice como, a ver, busquemos la parte lógica. Tal vez viene en la cabeza de alguien como Voldemort en Harry Potter 1. No te pases. O como un feto. Ay, qué miedo. No, Voldemort. Sí, como mini Voldemort. Algo curioso es que pues hay que recordar que si bien conforme fue pasando la independencia de repente hubo roces en Triplesia, la independencia de ideologías y así. Sí, es verdad que también una parte muy importante del comienzo también estuvo propiciada como por la religión, ¿no? Sí. O sea, los padrecitos, por eso decía Morelos y talgo, ¿no? Entonces, puede haber sido que siempre hubiera como un roce entre musito y la religión y que por eso decían como hizo un pacto, hizo... Inventaron esas cosas y no eran ciertas. Podría ser, pero también luego cómo te explican las otras cosas, ¿no? Entonces... Que hubiera una musita en el parque y se supone que ya no estaba vivo. Ajá, que de repente la gente dice que se ve como pasea por ahí todavía su alma o lo que sea que sea, su oscuridad, no sé. Entonces, está como esta parte entre que dices como, ¿qué será? Además, por ejemplo, está el hecho de que... Ah, bueno, yo le pregunté a Chat, que pite como, bueno, Chat, pero ¿qué podría ser lo de la bilocación, no? O sea, como que veo alguien acá y entonces decía Chat que la idea que se le ocurría es que tú estuvieras pensando mucho en una persona y entonces pues la veías ahí. Pero si varias personas son las que decían que lo vieron en dos lugares al mismo tiempo, pues no creo que todo el mundo haya estado pensando todo el tiempo en Musito. Es complicado, ¿no? Es complejo. Entonces, la verdadera cosa acá es que ustedes ya dirán en los comentarios ustedes qué es lo que piensan, que piensan que sí, que piensan que no, que piensan que es como lógico, que piensan que es como aterrador. Ustedes lo dirán en los comentarios. ¿Tú qué piensas, Esponjos? Bueno, pues es que tú me estás contando la historia y yo no he visto nada de evidencias. Y prefiero no verlas con toda respeto. Pero, pues por lo que dices, yo siento que lo que pasó es como que vendió su alma a cambio de un poco de riqueza aquí en la tierra, digamos, ¿no? Pero, pues al final pagas eternamente no sé cuánto tiempo al servicio de la que está allá arriba. Siento que algo por ahí va. Sí, está como oscuro. Y algo que al final me puse a pensar también es que está un poco raro porque si lo pones a pensar siempre fue como esta lucha entre a ver, yo sé que esto es mucho más profundo pero ponte bien mal, ¿no? Porque, por ejemplo, él desde el inicio con quien tenía conflicto era con los padrecitos, Con los curas. Exacto. Después de eso, él a donde se va a esconder es a una capilla. Pero en la capilla lo encuentran. Y después de eso, quien manda a fusilarlo es un cura también. Entonces, siempre fue como este... Bien y mal. Como pelea, ¿no? Bien mal, bien mal. Sí, como casi casi una película de quién está ganando. No sé. Y también siento que la bi... colocación. ¿Bilocación? Bilocación. Aprendiendo terminologías extrañas aquí. Siento que a lo mejor la bilocación del... de lo que es este... el malo es como una especie de fraude. Porque por un lado te deja como tener como que estés en dos lados al mismo tiempo. Pero... no te dice que una es porque ya se la diste a lo mejor para ir, para que nunca puedas escapar de la tierra. y la otra pues ya es como que tu cuerpo no te renan aquí. Pero que esa cuando se acaba finalmente la otra no puede irse. Vea que eso no me lo había planteado pero sí está bastante escalofriante. Esa va por ahí. No me lo había planteado. Pues esperemos mejor no tomar el poder de la bilocación. Así está bien por ahora. Sí, suena sospechoso este Piggy es más fácil. Mejor Piggy. Nos quedamos con Piggy. Pero pues sí, ya ustedes dirán su última palabra en los comentarios. ¿Y qué teorías tienen? ¿Qué teorías tienen? ¿Qué es lo que piensan? Ustedes echen su creatividad acá. Bueno, no sé si su creatividad o su lógica o lo que ustedes quieran. Ya les escribirán en los comentarios. ¡Y esponjoso! Esto no ha terminado aún. ¿Por qué? Vamos a contarles que pueden conseguir un poderosísimo cabello inspirado en nuestro gran musito. Por si quieren bilocalizarse con Piggy. Ya con estilo musito. Sí. Lo van a poder encontrar. Así es como se ve. Y lo van a poder encontrar en el link que vamos a dejar aquí. Aquí en la descripción. Y en el primer comentario. El que dice cabello. Además de eso queremos mandarle... O algo así. Y lo importante es que no se preocupen sus almas no van a quedar conectadas con el cabello. Loblogs son solamente ceros y unos. Sí. De una computadora. No se preocupen. Nada que temer. Creo. Y ahora les mandamos saluditos a Mimi-chan y a Agustín Tamayo Aviación Gameplays. Finny debería de estar aquí. Está intentando hacer bilocación en este momento pero no le está saliendo porque ella está allá. Y aquí pues no ha podido aparecer. Al parecer sí se necesita algo más sobrenatural que solo quererlo. Y pues sí recuerden que pueden volverse miembros y que hacemos lives especiales para miembros. Y además suelense porque solo somos dos. Tres con esponjoso. No es cierto. Sí están cordialmente invitados a unirse. ¿Por qué dijiste que somos tres? Porque son Mimi, Agustín y tú. Ah. Pensé que eran dos finis y yo o algo así. Ok. Quedamos un poco suestados. Ah, bueno. Ya estén listos porque otra historia de los hermanos oscuros pueden llegar en cualquier momento. Puede ser mañana, ayer, esperemos que sea mañana. No es cierto. Nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias por la gelatina que están viendo en las imágenes. Por eso es que no eres decoradora de paseles. La gelatina, fantástica. Mis dibujos, no. Fue preparada especialmente por nuestra mamá para celebrar el inicio de los hermanos de la oscuridad. Ajá. Es recuerda de suscribirse a este saludo más chafa que le he dado. Tenemos uno mejor. No le atinamos. A ver si saben las referencias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.